¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Valeria Camacho. Hoy voy a hacer una receta muy saludable que son panqués de almendras con bananas. Antes de comenzar me voy a lavar las manos y me voy a echar mi gel antibacterial. Siempre que estén en la cocina tienen que pedirle a un adulto a sus papás. Nuestros ingredientes son una taza de harina de almendras. Pero si no tienen la harina de almendras pueden usar almendras y las pueden licuar. Y también necesitamos un huevo y dos bananas. Bueno, aquí ya tenemos nuestro bañano y lo partimos y lo vamos usando con una cuchita. Y pues nuestro bañol tiene que estar muy madurito para que esté muy blandito. Ahora ya vamos a empezar a espicharlo. Y lo tienen que espichar con una cuchara o con un tenedor. Y ya tenemos nuestro bañol machacado. Ahora es hora de ponerle un huevito a nuestra harina de almendras. Con un batidor vamos a mezclar nuestra harina con nuestro huevo. A la mezcla de la harina y el huevo le vamos a poner el banano machacado. Así quedó nuestra mezcla. Ahora es hora que le pidan la cruda a un adulto para que él les ayude a ponerle la estufa. Mi mamá me va a ayudar a pedir los pancakes. Mi mamá me va a dar un 911. Mi mamá me va a ponerle un 005 por 40 grand. Mi mamá me va a dar un 10% de 10 minutos de hora. Mi mamá me va a dar una pequeña cara. Ahora ya los podemos cortar. Aquí yo hice un molde en forma de Mickey Mouse. Y no solamente pueden usar un molde de Mickey Mouse. Pueden usar un molde de corazón, círculo, estrella. Pero si no tienen de estos pueden usar los que tengan en su casa. Si no tienen molde solamente pueden dejarlo como una pancilla. Entonces ya lo voy a decorar con un poquito de fresa. Bien para pancilla. Y un poquito de banana. Este pancilla le hice una caliza. Y le voy a poner un poquito de miel. Bueno espero que les guste mi receta muy saludable de panqueques de almendras con bananas. Bueno amigos no olviden suscribirse. Dale like y dale click a manita. Y compártelo. Chau. 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 ¡Gracias!